México refuerza el armamento de su ejército sin notificar a Estados Unidos. Mientras se busca legislar para dar más facultades en materia de seguridad pública a los militares, estos ya avistan un mayor arsenal para enfrentar al crimen organizado. En medio de la negociación para que el ejército mexicano tenga el marco legal para asumir tareas de seguridad pública, la secretaria de la Defensa Nacional, Serena, firmó un contrato para comprar a la empresa alemana Sig Sauer artículos para el ensamblado y la reparación de armas de esa marca. El contrato por 266 millones de dólares permitiría ensamblar cerca de 400.000 armas de fuego, entre fusiles y pistolas no sólo para el uso de los militares, sino también de la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal, Estatal y Municipal. El convenio por cuatro años. La compra significaría, según la publicación, el mayor contrato que se haya firmado con una empresa privada desde finales del siglo pasado y ha despertado el interés de congresistas estadounidenses, quienes han solicitado al Departamento de Estado que se les proporcione informes sobre esa situación. Y es que el acuerdo se realizó entre la Serena y el proveedor, mediante la subsidiaria ubicada en Estados Unidos, sin antes haberse dado un diálogo con el gobierno de ese país. Aunque México no está obligado a hacerlo, se han realizado notificaciones para conocer este tipo de compras. Es por ello, y ante los cambios en el diálogo entre ambos países, que ha significado un llamado de atención para los legisladores de Estados Unidos. Como reportó RT tiempo atrás, el Global Firepower Index, índice global de potencia de fuego, coloca a México en el lugar 31 de 126, siendo superado en América Latina sólo por Brasil, con 267.500 miembros activos de las Fuerzas Armadas, una reserva de 76.500, con 695 vehículos de combate, 362 aeronaves, 143 buques y un presupuesto de 7.000 millones de dólares. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto. No olvides suscribirte.